¿Cómo que el señor Mastreta no puede atender a mi llamado? Ya le dijo quién le habla, señorita. Pero es que es importantísimo que yo hable con... ¡Majadera! ¡Colgarme a mí! ¡A mí! ¡Que soy su madre! Nunca pensé ver que llegara este día. ¿Nunca? Hemos arruinado nuestras vidas con ensueños tontos. Es mi nieto y mi nieto no es nada de usted. Eso que le quede muy clarito y ahora se me larga de esta casa o la saca. ¡Esa! Como usted la llama, es la mujer que ama y le prohíbo que vuelva a molestarla. Es la mujer que ama y ama, es la mujer que ama y ama. Yo no soy feliz. Ellos tampoco lo serán. Oye, mamá, ya me voy porque voy a acompañar otra vez a Pedro con su papá a la terapia. ¿Y qué? ¿Cómo sigue? ¿O qué, mija? Pues fíjate que el doctor dice que más o menos porque su caso es muy difícil. Ay, pobre hombre. No te preocupes, yo me llevo a Pedrito ahorita al parque. A ver si no se calma. Sí, sí, es que ya está muy inquieto todo el tiempo en la cunita. Bueno, adiós. Que todo vaya bien, mi vida. Ya, mi cielo. Ya nos vamos a ir a jugar por favor. Sí, señor. Vamos a ir. ¡Gracias! 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 Mira, ¿sabieron quién se llevó al bebé? Aquí estaba ahorita. ¿Ustedes respondieron? ¿Dónde está mi bebé? ¿Quién se llevó a mi bebé? ¡Policía! ¡Policía! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! No, pero ¿cómo que te robaron a mi hijo? No puede ser, no es verdad. Yo estaba, yo estaba en el parque, me quedé dormida, te lo juro, mi hijita. Bueno, ¿y a quién se le ocurre quedarse dormida en un parque, señora? ¿Qué está usted loca o qué le pasa? No, señor, cállate, cállate. No, no, no me calles, fíjate. Por culpa de esta señora se robaron a mi hijo. Sí, pero yo estaba cuidándolo. ¿Qué? Yo estaba cuidando a tu padre. Así que también es tu culpa. No, no, no es mi culpa. Niño, yo prefiero morir. Lo que pasó fue que yo me quedé dormida unos segundos y cuando desperté ya no estaba el niño. Bien, turnaré su caso a los investigadores. ¿Cómo que turnaré, señor? ¿Que no va a salir a buscar a mi hijo ahorita mismo, señor? ¿Eh? Serénese, podemos arreglar las cosas sin gritos. ¿Cómo que serénese? ¿Cómo se ve que no es su hijo, caray? Pedro, ya, por favor. Vas a empeorar las cosas. Está bien, está bien. ¿Sospecha usted de alguien, señora? ¿Tiene enemigos? ¿Ha recibido amenazas últimamente? No. La verdad yo creí que no, pero ahora ya no me explico quién pudo haber hecho. No me explico cómo puede haber gente tan mal. Por eso vine a pedirte ayuda, cita. ¿Cómo es posible? Bueno, ya hablaron a las autoridades. Sí, sí, ya hice todo, pero yo quisiera que contrataras a algún investigador. Dios mío. Que no le pase nada a mi niño. Va a aparecer, Adriana. Tiene que aparecer ten fe. Sí. Miren, voy a contratar a un investigador privado. Voy a llamarle a Joaquín para que me aconseja. Tengo que reconocer que a pesar de todo, eres muy bonita. Claro, eres igual a Fernandito. Oye, ¿quieres quedarte conmigo? ¿Verdad que sí? Estoy muy solita. Mamá Julia te va a cuidar muy bien, mi amor. Muy bien. A ver, écheme una rica. ¿Cómo se rió el muchachito bonito? ¿Cómo se rió el muchachito bonito? Gracias. Gracias.